Está a un mes o a dos meses a lo sumo de concluirse la ruta 75, que era de tres décadas creo que llevaba de reclamo, y felices, felices de que hayamos sido escuchados a los meses de haber asumido la gobernadora María Eugenia Vidal, cosa que pasaron varios gobernadores, los tengo bien presentes a todos, y siempre hasta se amagó con una licitación, con fecha de obra y todo, y no se concretó. Bueno, la gobernadora actual lo ha logrado, un bienestar para San Cayetano, para la región, lo que hace al turismo, al comercio, a la industria, a la producción primaria, y sobre todo quiero también decir esto, orgullosos de que con la posibilidad de la ruta nos entusiasmamos y arrancamos con el circuito del Club Atlético Independiente, y bueno, por supuesto que si no teníamos ese puntapié también o el visto bueno de la provincia, para nosotros solo se nos iba a hacer muy difícil, y hoy por hoy ya estamos haciendo trabajos en dicho circuito, y en los próximos días la empresa adjudicataria ya estará llevando adelante el pavimento, o sea que vamos a tener el autódromo pavimentado, también con todas las medidas de seguridad que nos exige la COPAN, con lo que corresponde.